Esto cada vez más se aprieta y por lo de la puerta estrecha solo entrarán a los que con mi Jesús se pongan a cuenta pa' que pone mi plena en venta si eso me llevará a la puerta donde ninguno sale pero si mucho entra y le hablo del infierno es algo feo donde se escuchan alaridos oye mijo tu que estas perdido no quisieras ser tu consumido y derretido el infierno es sufrido yo nunca he ido a ese lugar pero en el apocalipsis lo puedes encontrar dice que las llamas no se apagan tu te imaginas esa flama allá no te va a salvar no papa ni tu mamá y tengo ganas de que entiendas lo que te redacto voy al punto exacto porque si no me haces caso pa' tu vida vendrán lazos de muerte desde el cielo Dios ve todo así que no puedes esconderte tú mismo a Dios tienes que ofrecerte Él siempre va a quererte pero no quieres verte en los deleites de que anda no es lo que tú te creas lo que Dios demanda no hay medio pecado ni media naranja Él demanda y manda su justicia el vicio no da nada y no sé por qué te envicia buscas amor pues Dios te da caricia no caiga en la malicia el mundo se paraliza cuando Dios hace su justicia